En otras noticias, un joven acusado de apuñalar mortalmente a un adolescente dentro de una tienda Walmart no saldrá bajo fianza por un buen tiempo. Billy Ferguson está detenido bajo una fianza de un millón de dólares por presuntamente apuñalar y matar a Gabe Cooley dentro de la tienda Walmart en Kalal en el pasado mes de agosto. Ferguson compareció hoy ante un juez para pedir una reducción de su fianza con la esperanza de ser liberado de la cárcel a la espera de su juicio. Durante la audiencia de hoy, la madre de Ferguson aseguró que se haría cargo de su hijo si se le permite salir bajo fianza. Al final, la jueza Nanette Hassett negó la petición de Ferguson. Mientras tanto, Angélica Hernández, asistente del fiscal del distrito, pidió que continuaran con el juicio. Así que estamos ahí un poco desanimados de que incluso pidieran eso y tuviéramos que pasar por más trauma. Supongo que se puede decir. La fiscalía dice estar listos para irse al juicio, pero no se ha fijado una fecha para este caso.